En la última reunión de la mesa de negociación del convenio de entidades financieras y de crédito hemos conseguido firmar un acuerdo de cierre para el convenio para los años 2019 y 2020. Durante toda la negociación, los intentos de la patronal por modernizar el convenio a través de la eliminación de los trienios de antigüedad nos han llevado a tener que renunciar a algunas de nuestras pretensiones iniciales con el objetivo de no devaluar el salario de la plantilla y garantizar su poder adquisitivo para los próximos años. El convenio que se firmará en los próximos días incluye una subida salarial total del 4,6% o un 2,3% en 2019 y otro 2,3% en 2020. Además garantiza la revalorización del plus de transporte y de los gastos de locomoción, salida y dietas. También incluye el pago de los festivos al 175% de la hora ordinaria y garantiza el mantenimiento de los derechos ya adquiridos como los trienios de antigüedad, la paga de beneficios, la jornada anual máxima de 1.718 horas, los días de vacaciones, etc. Desde Comisiones Obreras valoramos muy positivamente la firma de este acuerdo que aporta estabilidad a la plantilla y supone una revalorización real de los salarios.